Compañada, primer teniente alcalde y concejal de obras, estamos en el edificio, en el antiguo edificio de la Cámara de Comercio en La Llama, que el Ayuntamiento de Torralavega adquirió hace apenas unos años para, o dentro de esa estrategia, de puesta en valor de nuestro patrimonio arquitectónico y en este caso de nuestro patrimonio arquitectónico civil. Pensado como un futuro edificio que sea la sede de aquellas dependencias municipales en las que el ciudadano tiene más conexión con nuestra administración, la oficina de atención al ciudadano, el registro, la oficina de atención telefónica que tenemos previsto implantar o los grupos municipales del Ayuntamiento, además de un salón de usos múltiples que sería el que se encuentra a mi izquierda, que se corresponde también con el histórico salón de actos de este edificio tan conocido por los ciudadanos. El presupuesto tiene un importe de 1.100.000 euros, de los cuales 570.000 euros aproximadamente vienen cofinanciados por el programa PIDEB de fondos europeos. La empresa adjudicataria es una UTE formada por dos empresas cántabras, Cuevas y Llorente. Los trabajos, como podéis ver, ya han empezado con las primeras etapas del proyecto, que es la demolición de los elementos sobrantes dentro del proyecto de rehabilitación y seguiremos durante los próximos 10 meses para que las obras estén acabadas aproximadamente en el verano del año 2024. Como veréis, las obras ya comenzaron. En este caso se trata de restaurar un edificio que data de 1929, como ha dicho el alcalde, que fue sede de la Cámara de Comercio, también fue un centro docente. Y en estos momentos se trata de habilitar en las dos plantas, en la primera planta, un salón de plenos que funcionará como salón de usos múltiple, en el ala sur y en el ala norte, en este caso servicios de estadística y la oficina de atención al ciudadano. Eso lo tendríamos en la planta baja. Y en la planta alta estaría la alcaldía y seis espacios para los grupos municipales con módulos que son desmontables, una sala de prensa y una sala de reuniones. También se acometen labores, en este caso, que tienen que ver con la actualización y renovación de los servicios, en este caso de fontanería, de iluminación, electricidad, del servicio contra incendios y también de lo que carece, que es de climatización, por ejemplo, y ventilación. Bueno, esas son las obras en que vamos a desarrollar. Está, en este caso, financiado con fondos europeos. El presupuesto es de 1.100.000 euros y son 570.000 euros los que tiene de financiación europea el proyecto. Aquí, en el exterior, va a desaparecer todo lo que es la verja exterior, de tal manera que abramos este espacio, un nuevo espacio a la ciudadanía, alrededor del edificio. Aquí habrá una escalinata y una rampa accesible para personas con movilidad reducida y el resto de la zona será zona verde. Con bancos. Con lo cual, vamos a integrar, en este caso, el edificio en el conjunto que le rodea. Y, bueno, pues es un edificio que, en el planeamiento del Plan General de Ordenación Urbana del año 85, estaba contemplado que pasará a ser dotación, en este caso, municipal. Así hemos procedido a hacerlo. Y, bueno, pues será nueva sede temporal del Ayuntamiento los próximos, bueno, el mayor breve espacio de tiempo posible. ¿Cuál es la fecha que se baraja de posible entrada en funcionamiento? Bueno, pues en este caso, el proyecto, no recuerdo si son seis meses de ejecución, ¿no? No, son diez. Quiero recordar que son diez y, por lo tanto, en el próximo verano del 2024. ¿Hasta entonces no se van a trasladar hasta aquí las sedes de los grupos municipales o van a tener un traslado temporal a algún otro sitio antes de venir aquí? Bueno, en principio no hay necesidad de traslado. El edificio del Palacio Municipal está completamente estable, las obras de consolidación se realizaron. Nunca ha surgido ningún tipo de riesgo en el edificio donde están los grupos municipales. Como sabéis, son dos elementos estructurales distintos y, por tanto, no hay necesidad de hacer traslados provisionales. Bueno, cuando hablamos de instalar aquí la Alcaldía, hablamos de trasladar la Alcaldía de los antiguos juzgados a este edificio, el despacho del alcalde. Bueno, hablamos de que este sea el edificio de atención ciudadana, donde estén todos los elementos importantes y, por tanto, la Alcaldía tiene que tener aquí un peso específico o un pequeño despacho, que eso no insta, porque no se sigan realizando las tareas en el edificio administrativo.